Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular el volumen de una laguna en Archis es decir, estimar la capacidad de almacenamiento de un cuerpo de agua ideal para lagos, lagunas, estanques o embalses Desde ArcMap voy a cargar primeramente un ejemplo en el cual deseo calcular el volumen de un cubo en este caso voy a mostrar las cotas pestaña Label label feature in this layer cota, aceptar la planicie la voy a hacer a partir de 100 la siguiente a 200 este cuadrado mide 100% por lo tanto sería un cubo de 100% voy en ArcToolbox primeramente selecciono las líneas participantes la cota 0 y la cota 100 en la cota 100 quedará el terraplén en este caso por decirlo creating voy a llamarlo test selecciono la capa ejemplo y el campo cota y el campo cota aceptamos y me ha creado un team donde tenemos la parte plana a partir de la cota 100 nosotros vamos a calcular el cubo de 100% en el cuadro interior para lo cual simplemente voy a transformarlo a polígono desde data management tools feature feature to polígono aceptamos abro la tabla de atributos creo un nuevo campo cota doble voy a decirle que la cota sea en 200 el calculator 200 ahora desde ArcToolbox en 3D Analyst Tools triangulate surface voy a seleccionar polígono polígono volumen y selecciono el team la capa de polígono aquí me pide el campo sería cota a partir de la cota 200 200 hacia abajo cuando se intersecte con el team va a ser el cálculo below abajo aceptar abro la tabla de atributos y podemos ver que tiene casi un millón de metros cúbicos si por ejemplo Luis Cies hiciera a 50 metros tendría que tener 500 mil metros cúbicos para lo cual lo voy a dejar en 150 realizo nuevamente el cálculo cota ok el volumen siguiente sería de 500 mil metros cúbicos de esta manera podemos comprobar que la herramienta trabaja bien vamos a eliminar todo y cargarla la capa del ejemplo en este caso un deseo de una laguna serían las curvas de nivel creo un team como primer paso había indicado creating selecciono la capa curvas de nivel el campo cota aceptamos se ha creado el team pero a mi me interesa calcular simplemente el volumen de esta laguna donde selecciono con la flecha del cursor entonces transformo esta esta curva de nivel a polígono Arc Toolbox el Data Management Tool Features Feature to Polygon Aceptar Quiero saber el valor de esta cota que está en 2044 en el polígono creo un nuevo campo abro la tabla de atributos asfield jota w ok con el valor 2044 aceptamos ahora desde Arc Toolbox en trading analysis tools data management team perdón en triangulate surface poligon volume selecciono el team como entrada la capa del polígono acá el campo cota le digo below abajo y aceptamos ahora si abro la tabla de atributos puedo ver el volumen de la laguna muy bien esto ha sido todo espero que haya sido de su agrado y no olviden seguirme en todas las redes sociales gracias 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 gracias